¡Muy buenas gente! ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bienvenidos a un nuevo vídeo más aquí en el canal de Toy Music Si hoy, amigos y amigas, vamos a hablar sobre una cosa que en su día se comentó, quiero dejar esto claro En su día se comentó, en su día salió, y de hecho en su día, pues como digo, lo anunciaron de manera oficial Como que esto se podía hacer y esto iba a pasar Y el otro día, me lo comentasteis en directo, yo me había olvidado por completo Y es que como bien podéis ver en pantalla, al llegar al nivel 100 del Battle Pass, bueno Ubisoft Te da como un ticket, que es esta estrella que veis aquí arriba a la derecha, al lado de las cargas, nivel 103 Como bien podéis ver, ahí tengo como una estrellita, bueno, pues esa estrella es un ticket que te dan por superar En este caso el nivel 100 del Battle Pass, ya sea porque lo has conseguido en este caso jugando, como en este caso yo O porque has comprado todos los niveles con crédito 06 Bueno, pues la cosa es, te dan un ticket con el cual, si os venís aquí a los sobres Que esto, bueno, habrá gente que no lo sepa porque estará completamente borracha Pero con este Battle Pass han metido como unos nuevos sobres que son los paquetes Bravo del año 8 Estos paquetes tienen una colección diferente a los paquetes Bravo que como bien podéis ver Pues bueno, y como bien sabéis, en el anterior Battle Pass los paquetes Bravo estos Pues en este caso te los daban por completar el Battle Pass De hecho, en los niveles, en algunos niveles del Battle Pass habían paquetes Bravo Ahora es como que los han sustituido por estos, como bien podéis ver, ¿no? Entonces los paquetes Bravo realmente, pensaba que te daban alguno por este Battle Pass Pero por lo que estoy viendo, no, los han literalmente sustituido por completo por estos paquetes Bravo de año 8 Que son los que han metido ahora con una diferente colección Que ahora vamos a ver a los paquetes Bravo que nosotros conocemos que son estos, ¿no? Estos tienen esta colección que, bueno, pues ya la hemos visto, ya la conocéis Y que ya hemos abierto y hemos hecho algún que otro pack opening en el canal Por cierto, ahora que, bueno, ahora que lo estoy viendo, porque lo estoy viendo realmente a la misma vez que vosotros Esto lo estoy descubriendo Lo del tema de los paquetes Bravo, amigos Claro, yo me pensaba que te daban alguno, podías conseguir estos paquetes Gracias al Battle Pass como se ha hecho siempre Claro, ahora con este nuevo Battle Pass ya no puedes conseguir estos paquetes Entonces, ¿cómo consigues estos paquetes, tío? Es mi pregunta, o sea, dejádmelo abajo en los comentarios si lo sabéis Porque, claro, ahora en este Battle Pass han sustituido estos paquetes que tienen esa colección Por estos que son los que vamos a abrir en el día de hoy O sea, ¿estos se pueden conseguir de alguna manera? Bueno, me lo dejáis abajo en los comentarios Y si no, pues ya lo descubriré en unos días Bueno, pues la cosa es Cuando tú llegas al nivel 100 del Battle Pass Consigues desbloquear al máximo el Battle Pass Entras a esta colección de estos nuevos paquetes Que ha llegado para este año 8 Y como bien podéis ver aquí Cada skin Cada skin De estos paquetes Tiene como un valor Que es la estrella que habéis visto antes O sea, con esa estrella, amigos, amigas Lo que podemos hacer es canjear Cualquier de estas Bueno, cualquiera de estas skins O sea, podemos comprar la que nosotros queramos Como bien podéis ver Todas cuestan uno O sea, hay skins muy pero que muy guapas Y yo sinceramente esto lo descubrí en directo Y vi alguna que otra skin Muy pero que muy guapa Lo mejor de todo Es que claro Es que puedes comprar hasta hielos negros Pero una cosa hay que dejar clara Solamente os van a dar un ticket Por Battle Pass desbloqueado al máximo O sea, no te van a dar más de un ticket Porque llegues al nivel 150 de este Battle Pass O sea, te darán otro ticket Cuando superes el nivel 100 Del próximo Battle Pass Que se lanzará en esta temporada 2 De este año 8 Entonces, es como que te dan un ticket Para que tú vengas a estos paquetes Y lo canjes en lo que tú quieras ¿No? Y es lo que vamos a hacer en este vídeo Aparte de abrir los 19-20 sobres Creo que tengo Para... Para... bueno Enseñar en este caso lo que viene Con estos sobres Vamos a comprar una skin Yo me voy a ir sinceramente a los hielos negros Está claro O sea, el hielo negro No sé que es cierto que a día de hoy Aunque no tenga tanto valor Sigue siendo una skin Que a mí me gusta muchísimo Y la verdad Vamos a ver todas las que hay Para yo coger y elegir La que a mí más me gusta Y comprarla ¿Vale? Eh... bueno Que de hecho ya más o menos Tengo una idea De cuál me voy a comprar Pero sí Esta es la colección De estos nuevos paquetes Que han llegado con esta temporada Y como digo Vamos a comprarnos una skin ¿No? La verdad que esta cabeza Para Cali Me parece una puta barbaridad Esta cabeza para Ivana Ya la habíamos visto antes Esta cabeza para Leon También es una locura Pero amigos, amigas Yo como digo Me voy a los hielos negros O sea Es la skin que quieras o no A mí más me gusta De R6 La verdad Y es a donde nos vamos a ir 100% Ahora sí Fíjate O sea Yo hubo un momento Que estaba dudando Si pillarme este escudo O no Porque la verdad Está muy pero que muy guapo Pero dije Tío No uso a montaña No me voy a gastar El único ticket Que me dan por temporada Para comprarme esto ¿Sabes lo que te quiero decir? O esta skin de Ivana Que es una puta locura O sea No Prefiero comprarme un hielo negro Y amigos, amigas Vamos a ver los que hay Vamos a ver los que hay Porque hay un montón O sea Aquí tenemos para F2 de Twitch Que no la tengo desbloqueada Que no tengo el hielo negro La podríamos comprar También para en este caso Está muy guapa esta skin La verdad Para la PDW también Bueno Es una locura La cantidad de hielo negros Que hay a día de hoy En serio No hay No está el hielo negro Para poder comprar de Ivana En serio Hostias Pues era el que Era el que me quería comprar Tío Yo me quiero comprar El hielo negro Para el arma principal de Ivana Tío Porque es un personaje Que utilizo Y que creo que tiene Hielo negro en su arma principal Y yo no No lo tengo Tío En serio No está aquí En esta colección Hostias Pues pensaba que sí Chavales Pensaba que sí Tío Buah Pues vaya bajonazo Me acabo de pegar esto Tú Uff Pues No sé qué skin pillarme ahora Tío Hostia puta Chavales Yo creo que nos vamos a pillar No me voy a calentar mucho la cabeza O sea Yo creo que me voy a ir A la escopeta de los As O sea Este hielo negro Es súper mítico No lo tengo Es un hielo negro Que yo he ido buscando Desde hace muchísimo Y yo creo que lo voy a Me lo voy a comprar O sea Me lo voy a comprar Y vamos a grabar un gameplay Con esta arma Próximamente lo tendréis En el canal Cien por cien Sí Vamos a comprarlo Confirmar desbloqueo Cuando elijas desbloquear El objeto Estará disponible de inmediato Y no podrás cancelar la acción Vas a usar Un ticket de paquete bravo Para desbloquear hielo negro Ticket restante Tras desbloquear Cero Amigos Le damos a confirmar desbloqueo Y aquí lo tenemos Qué puta locura Wow tío O sea Estaba muy guapo O sea Yo me quería Me quería comprar El hielo negro Para el arma principal De Ivana Que creo que lo tiene Pero no está No está Así que pues oye Me pido el hielo negro Para la escopeta de los As Que es una escopeta Muy pero que muy guapa Y que le queda genial Así que Próximamente Tendréis gameplay con ella ¿No? Bueno Mientras tanto Amigos amigas Vamos a lo que vamos Pack opening De estos paquetes Bravo De este año 8 La verdad Nos puede tocar Todo lo que habéis visto antes O sea Todo lo que nos ha costado Un ticket O todo lo que valía Por Que podíamos comprar Por valor De un ticket Nos puede salir aquí Así que a lo mejor Nos sale algún hielo negro más Ojo con esto Puede ser una puta locura Ojalá Ojo épico No me lo puedo creer Oh Hostia puta Empezamos bien Qué barbaridad O sea Para mí el hielo negro Es la mejor skin del juego Sin ninguna duda Aunque a día de hoy Tenga muchísimo menos valor Que hace unos años Está claro Pero para mí Sigue siendo una de las mejores skins La verdad O sea Me parece una puta locura Sinceramente Bueno Primer sobre Primer hielo negro Bueno Qué barbaridad Qué puta suerte Que vamos de tener Un verdecito Esto es más lógico Que pase la verdad O sea No sé cuánto Será el porcentaje Para que te salga El hielo negro Aquí Pero Joder O sea Muy bien La verdad Verdecito De nuevo Increíble Maravilloso Skin de mierda Vamos allá Seguimos Vea va Otro Otro hielo negro Tú Ojo Epico Vamos Dime que sí Dime que sí Por Dios Ay Uniforme Qué feo es Tío De verdad O sea Qué putísima estafa Literalmente No puedo No puedo comprar Este tipo de paquetes ¿No? Por chapas Ni por créditos Diría que no Diría que no Vale a ver Otro épico más Vea va Un hielo negro Ojo legendario Esto va a ser cabeza Ojo Ay La cabeza más fea Del puto juego De verdad Mi puta madre Tío Qué cabeza más fea Tío De verdad Es increíble Bueno por favor Va Un poquito de suerte Por Dios Vamos Vamos Ojo Sí Vamos Vamos Qué guapo Tío Qué guapo El hielo negro Para Para el arma de Sofía Qué guapo Oye pues llevamos Dos en 19 packs Cuidado Cuidado porque no estamos mal Chicas Cuidado porque no estamos Nada mal Ojo Vamos Verde Puta mierda Vea va Pues no le queda mal No le queda mal Con el hielo negro A este Bueno Seguimos Vamos Quedan 12 Con este Quitando este Nos quedarían 11 Vamos Va un poquito de suerte Tú De momento Llevamos dos hielos negros Va A ver si podemos sacar 5 Aunque 5 va a ser una barbaridad Para 11 Nada ni de coña A ver si podemos sacar 2 más Sería una locura sacar 2 más Sacar 4 Estaría muy guay Tío Pero no lo creo Va a estar difícil La verdad Ojo de pico Vamos Vamos a por el tercero Dime que sí Ay De verdad Dios Qué cabeza de mierda Tío En serio Vaya putísima mierda De cabeza Tío Cómo te pueden meter Esto Es que de verdad Es que tienen que meter mierda En verdad Tienen que meter mierda Para que no sea todo bueno Literalmente Otra cabeza Dime que por lo menos Es la cabeza de Ivana O la cabeza de Leon Vamos Uh pues mira No está nada mal Está guapa Se la voy a equipar No está mal Me gusta Está chula Aunque es Un personaje que no utilizo Oye pues no está mal La verdad Si es cierto que me hubiese He hecho más ilusión Que me tocase la de Leon O la de Ivana Porque son operadores Que utilizo Pero bueno No está mal La verdad Seguimos Vaya va Vamos Verde puta mierda Vamos Dos hielos negros más Tú por favor Va Nos quedan 8 Nos quedan 8 Por Dios Vamos Nada Puta mierda Increíble Nada Bazocia Esta skin 10 Más años que yo Vamos por favor Vamos Dime que sí Nada Bazocia también Un puto amuleto ¿Quién quiere un puto amuleto Tío? En 2023 Que estamos ya Tío Pero esto que coño Vamos épico Dime que sí Vamos 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 Hielo negro Para el amuleto Increíble Hostia que guapo Encima es un arma Que utilizo bastante Me gusta Me gusta Me gusta Vea va Uno más Uno más Y cuatro hielos negros Sería increíble Para 19 paquetes Sería tener bastante suerte Ojo No me lo puedo creer Dime que sí Está claro Está claro Que no íbamos a tener suerte Ojo Otro épico Dime que sí Por Dios Vamos Hostia puta Bueno pues cuatro hielos negros A ver Este no me hace mucha ilusión Sinceramente Pero está bien O sea Un puto hielo negro No se lo puede hacer un feo O sea Está guapo Me gusta No está mal La verdad No está mal Nos han salido Cuatro de 19 Cuidado eh Cuidado porque no está nada mal Ojo No me lo puedo creer No me lo puedo creer Nos han salido cinco ya No me lo puedo creer Pero esto Están de cachondeo Literalmente Buah Qué puta suerte O sea Estoy completamente seguro Que cualquiera de vosotros Sabre Esto es 19 sobres Y si no le tocan Cinco hielos negros Ni de coña O sea Te toca uno Y con suerte Literal O sea Aunque hay bastantes Yo creo que uno sí Yo creo que uno sí Cien por cien La verdad Pero bueno No está mal No está mal Bueno pues Último sobre Amigos y amigas Y nos despedimos De este vídeo De estos Nuevos paquetes Perdón Que bueno Que llegan con este año ocho La verdad La colección está muy guapa La colección me parece mejor Que la de los Brawpacks O sea Me parece mucho mejor Así que bueno A ver qué nos sale Skin de mierda Bueno Es lo que hay Es lo que hay No nos podemos quejar Nos han salido Cinco hielos negros De 19 paquetes Que hemos abierto O sea Increíble Increíble Sinceramente Así que nada Espero que os haya gustado el vídeo Chavales Un like Una suscripción Se agradece muchísimo Y dejadme aquí abajo En los comentarios Que os ha tocado vosotros O que os habéis comprado Con este ticket De nivel 100 Por desbloquear Este Battle Pass De esta temporada Un placer como siempre Y nos vemos En la próxima Chao Chao Ese Dios